Ayer, leyendo el diario, supe que te casaste. Tu foto sonreía, que bien que simulaste. Llevabas traje largo, y un flamante marido sonreía pensando. Llevarla no ha podido. Las páginas sociales, te auguraban la dicha. De ser tu la señora, de todas mis desdichias. Con muchos apellidos, posición importante. Ven, gentil, bonita. Y el mundo por delante. Ayer, ayer leyendo el diario, supe que te casaste. Las páginas sociales, no cuentan que me amaste. Ayer, leyendo el diario, supe que te casaste. Las páginas sociales, no cuentan que me amaste. 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 No cuentan que me amaste.